En críticas condiciones se encuentran las calles del sector Espino, en este municipio de San Francisco de Macorís, donde sus residentes desesperados hacen un llamado a las autoridades del gobierno para que vayan en su auxilio. La situación de nosotros en esta comunidad, que nos tienen abandonados, cuando llueve, yo soy de una de las que me ahogo, porque toda el agua que viene de allá arriba se me entra a mi patio, y estoy cansada. Nosotros ya estas carreteras de cuatro años van a cumplir, nos han dejado abandonados en otros sitios, de menos recursos se lo han hecho. Soy propietaria de casa de aquí, del sector Espino, y vi las condiciones de que no podemos entrar aquí a nuestros hogares. Y le hacemos de nuevo un llamado a las autoridades de que por favor se apiaden de nosotros. Para cada persona que pagamos impuestos, gastamos gasolina, nada más no una persona que vive para acá, para acá vivimos miles de personas, que pagamos impuestos, que hacemos nuestros votos cuando hay elecciones, que también somos importantes como las otras comunidades. Y en ETN, Robinson Polanco.